Música Hoy ya es la misma situación Música 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 Un día no llores más, no olvídate del que dirá Me quiero mucho y tú me quieres, nadie nos podrá separar Hay olas ni venidos por ver a coincidir Pero en su vida no hay respeto, no hay amor Los que viven en su mundo de riqueza Se olvidan que lo más importante es el amor Los tienen envidia porque saben que nos queremos Porque lo nuestro es verdadero, porque los damos tanto amor Los tienen envidia porque pasamos de la mano Porque siempre nos perdonamos, porque nos partimos hasta el dolor ¡Gracias! ¡Gracias!